Bueno, procederé a grabar la réplica del señor Calavera, el dueño de las dos 1911 del video anterior. Es una réplica M4, culata de juguete. Lo que le pasaba era que le habían puesto el motor muy alto, se lo ajustaron demasiado y el motor no dejaba que los engranes giraran libremente. Por lo cual no podían girar. A la réplica le hice mantención, le limpié el cañón, le engrasé bien y ahora procederé a grabar. Seguro. Semi. Fluto. Semi. Seguro. Blanca de armado. Queda firme. Bueno, gracias por ver el video.